Hoy traemos una muy buena noticia para los jóvenes colombianos. Vuelve Expoempleo Sena Joven, una feria virtual dirigida a personas entre 18 y 28 años que buscan una oportunidad laboral. Esta feria que realizamos desde la Agencia Pública de Empleo del Sena será entre el 25 y 26 de agosto y contará con más de 19 mil vacantes disponibles en sectores como comercio, servicios, turismo, salud, TIT, entre otros. Se desarrollará en una plataforma flexible disponible las 24 horas esos dos días y con acceso desde dispositivos móviles y computadoras. Tendremos cobertura en todo Colombia con 33 pabellones regionales y un pabellón internacional, así como servicios del Sena, una galería de conferencias para usuarios y empresarios, conversatorios en directo y orientación ocupacional. Así que si tienen entre 18 y 28 años y están buscando una oportunidad laboral, ingresen a www.expuempleozenajoven.com. Regístrense y encuentren las vacantes que han dispuesto las empresas para ustedes. Los esperamos.